Hola, hola mis amigos, un saludo especial a todos esos amigos de YouTube que se encuentran conectados en estos momentos. Un saludo especial también a los amigos de Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Panamá, Costa Rica, México, a los amigos de aquí, de los Estados Unidos, de donde me encuentro transmitiendo, a los amigos de Cuba, a los amigos de Haití, República Dominicana, a todos los amigos del mundo que regularmente se comunican conmigo. Y hoy me encuentro justo aquí en el Paso, Texas, los Estados Unidos, United States, o lo que muchos le dicen, muchos latinos le decimos USA. Me encuentro aquí en los Estados Unidos, pero justo aquí al lado mío se encuentra la frontera de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad de México, una ciudad que está muy pegada a este sitio, a escasos metros de aquí. Una ciudad por donde yo entré a este país hace ocho años y me trae recuerdos inolvidables que me conmueven. Mis amigos, ya estamos muy cerca y voy a ponerle imágenes ya, en estos momentos, para que vayan mirando, muchos amigos, vamos a ver si nos podemos acercar, si el GPS, ya lo hemos intentado por tercera vez, si el GPS nos logra acercar al muro, como dicen los presidentes de aquí de los Estados Unidos, o la cerca altísima, muy alta, está muy custodiada. La última vez que vine a transmitir aquí en vivo, estaba custodiada por los helicópteros y por muchos, ¿cómo decirle?, muchas patrullas fronterizas y no podemos cruzar aquí en estos momentos. Vamos a tener que mirar aquí, aquí, porque ya ahí está el puente Córdoba. Este es el puente Córdoba por donde yo justo entré aquí a los Estados Unidos. Ahí lo pueden ver, mis amigos. Esto es, esto fue una imagen, esto es una imagen exclusiva. Y para todos los amigos, yo me senté, cuando salí de aquí me senté en un murito de estos que están acá. Acá, hace ocho años, lo puedo recordar, aquí no podemos parar porque esto es una zona fronteriza y llegamos bien cerca, bien cerca y de veras me causa una gran emoción y una emoción increíble poderle transmitir a ustedes este momento que para mí es inolvidable. Yo quería regresar aquí hace muchos años y lo hemos intentado tantas veces que no habíamos podido lograrlo. Y ahora en estos momentos lo logramos. Ahora vamos a ver qué podemos, qué imagen podemos tomar desde aquí. Porque aquella X que está allá, aquella X roja que ustedes logran ver allá, estaba muy cerca de nosotros. Ahora no recuerdo exactamente por dónde pudiéramos acercarnos o si solamente podemos transmitir desde aquí. Aquellas son imágenes de inmigración de los Estados Unidos con México y son imágenes bien, bien exclusivas que ustedes pueden ver y son momentos que nunca podré olvidar. Voy a abrir la puerta y me voy a acercar lo más que pueda. El tiempo ha empeorado increíblemente y yo me encuentro transmitiendo desde aquí en este sitio donde aquí detrás de mí pueden observar Ciudad Juárez, que es la ciudad que hace frontera con aquí el paso de los Estados Unidos del United States. Ciudad Juárez es una ciudad muy bonita, una ciudad de México que nos acogió a nosotros hace ocho años por primera vez que yo venía como emigrante para acá, para los Estados Unidos. Ya estoy legalmente con mi papel y todo aquí en los Estados Unidos, pero no olvido, esa es la palabra, perdón, no olvido ese momento tan pero tan agradable o tan emocionante de la entrada mía aquí a los Estados Unidos. Que de verdad le digo a los amigos que vienen en camino para acá para los Estados Unidos que se lo piensen bien porque es bien difícil la travesía, es muy duro atravesarme la selva y fueron momentos bien difíciles donde arriesgué mi vida, donde mi vida estuvo en peligro, mi vida y la vida de un compañero mío que se desmayó varias veces en la selva del Darien y fue increíble ese momento. Me disculpan mis amigos porque el clima ha empeorado y cada vez se pone peor y la tarde va cayendo. Me disculpan pero de verdad me siento súper emocionado y quería este momento, yo quería este momento con ustedes y de verdad les agradezco que compartan estas imágenes. Y a los amigos, vuelvo y les repito, a los amigos que vienen en camino, piénsenselo bien porque es una larga travesía bien dura, bien difícil y bien peligrosa, piénsenselo bien por favor. Vuelvo a mostrarles la imagen donde está la X, allá por donde yo entré y son momentos inolvidables y momentos que nunca olvidaré. Quería regresar aquí porque tenía una deuda conmigo mismo y quería mostrarles a ustedes también estas imágenes exclusivas. Quizás en el transcurso de este video ponga imágenes de mi travesía hacia aquí, hacia United States, desde Ecuador que fue la entrada mía, Guayaquil, Ecuador. Y entonces desde Ecuador empecé a subir, el país siguiente, Colombia, donde casi perdimos la vida en la selva, en la selva del Darien, que fue la selva que hace frontera Colombia con Panamá. Colombia con Panamá y fue increíble, fue increíble, fue un momento súper, súper increíble. Estoy muy emocionado, la verdad que no sé, no sé si podré contenerme hasta el final de esta transmisión, pero gracias amigos, gracias, gracias. Y les agradezco que compartan esta imagen porque es bien difícil. Ahí se encuentra México y aquí los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, bien, bien cerca, pero muy lejos, muy lejos, muy lejos, porque en estos momentos es un momento que es muy difícil obtener papeles y es muy difícil pasar aquí a los Estados Unidos, se lo digo francamente. Está bien, pero que bien difícil. Y no sé qué decirle, el que quiera, cómo decir, el que quiera compartir esta imagen la puede compartir, yo le doy la autoridad que puedan compartirla y muy agradecido a ustedes. Gracias, que Dios me lo bendiga y hasta otro momento. Espero regresar muy pronto por acá. Gracias, chao.